Tiro de esquina para Liverpool, ahora se viene Fabricio Díaz, Martirena, domina Fabricio Díaz, Martirena, Lemos, otra vez con Díaz, apunta Martirena, abre para Díaz, rebola que hay de Matonte, Rivero cerrado, cabezazo en el segundo parte en Belvedere. La tiene Fabricio Díaz, su segunda derrota consecutiva, abre Martirena, Díaz, le pegó Ayes, sacó Pereira, ella de Nichelle en el manoano con Lentinelli, busca Fabricio Díaz, marcado por Núñez. Gracias. Gracias.